Algo que usted haya pensado al comienzo de su administración y hoy cuando se ha cumplido casi el 80% de la misma, se le ha dificultado por X o Y razones, dice hombre, me quedan 10 meses y se me va a dificultar. ¿Qué le duele a usted no haya podido ejecutar? Hay un proyecto para la ciudad de Yopal que ha sido mi ilusión y es el malecón de Yopal. ¿No es complicado? Lo veo, lo vamos a, yo espero Rubén Darío, si Dios permite, así sea en los últimos meses de mi gobierno, dejarlo contratado. Hoy estamos ya terminando los estudios y diseños, pero quedamos a la terminación porque hasta que no quede totalmente culminada la obra de protección y se haga cambio de uso del suelo, no se puede construir. Es más, cualquiera de las, es más, sobre este sector no entregan licencias de construcción porque todavía está la obra de protección. Una vez culminada se puede hacer. Es el sueño y creo que es el sueño de todos los yopaleños. Es un proyecto muy estratégico para la ciudad. Yo espero dejarlo contratado en los últimos meses y no al menos dejar ya el estudio y diseño terminado para que el siguiente gobernador o gobernadora, como Dios determine que sea, se logre materializar. Eso creo que son cosas que quisimos dejar en la ciudad de Yopal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!